Peter Temin, en el artículo que hemos publicado en la revista Procesos de Mercado, demuestra que en la época final de la República y comienzos del Imperio Romano se alcanza un nivel de desarrollo económico en el Imperio Romano que no se recupera hasta bien entrado el siglo XVII, incluso comienzos del XVIII. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. ¿Por qué ese próspero mundo de la antigüedad desaparece? ¿A qué se debe la caída del Imperio Romano? La versión oficial que hemos escuchado o hemos leído o hemos estudiado en los libros en el colegio en el Instituto es que es por culpa de los bárbaros. Pero no es así. Los bárbaros de siempre venían presionando en el Imperio y es que defendiéndose con más o menos éxito, incluso absorbiendo, incluyendo dentro de su civilización a los bárbaros. Los bárbaros llegaban como vienen las oleadas de inmigrantes en el próspero mundo occidental en el que vivimos. Básicamente querían mejorar de vida en un mundo más civilizado. ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Es el estado del bienestar el que acaba con el Imperio Romano. Panen e kirquenses. Pan y circo. Era el lema de los gobernantes en Roma. Tener a la gente contenta para que me apoyen. Pan y circo. Gratis. Un día sí, otro no. había circo. El circo era como el fútbol hoy y el pan se repartía por la nona a los pobres en Roma. Este estado del bienestar, de garantizar conquistas sociales a los pobres es lo que acaba con el Imperio Romano. Porque cuando el gobierno garantiza el reparto de alimentos de trigo gratis, prácticamente gratis. ¿Ustedes qué efecto creen que tuvo esto sobre las clases medias trabajadoras del mundo latino, sobre los agricultores del Imperio Romano, que se dedicaban a producir con esfuerzo trigo? Pues que no podían competir porque se lo vendían gratis en Roma. Esto arruinó masivamente a los ciudadanos. ¿Quién va a dedicarse a trabajar 12, 14 horas al día con un esfuerzo tremendo en el campo si los productos se entregan gratis en Roma? Es mucho mejor convertirme yo también en pensionista. Es decir, abandonar mis tierras e irme a Roma. Y así se produce un fenómeno en el que la población de Roma no deja de crecer. El hecho de que se reparta gratis el alimento atrae como un imán a los pobres. La ayuda a la pobreza genera pobreza. Y Roma de 300.000 habitantes pasa a 500.000, de 500.000, de 700.000 y de 700.000 a un millón. El efecto es que cada vez cuesta más mantener a esa población. Las arcas del tesoro están exhaustas. ¿Entonces qué se les ocurre a los emperadores romanos? Muy sencillo. Hacer inflación, incrementar la cantidad de dinero, disminuir la cantidad de oro de la moneda. Si no puedo pagar, pues muy sencillo. Divide una moneda de oro en dos, o en tres, o en cuatro. Pero señores, ya veremos que el aumento de la cantidad de dinero no tiene ningún efecto, salvo el del crecimiento de los precios. El efecto que se produce es un aumento tremendo de los precios. En mayor o menor medida de todos los bienes, pero sobre todo los bienes agrícolas, etcétera, los de subsistencia en esa época. Lo cual hace todavía más gravoso el mantenimiento del reparto gratis de trigo. ¿Cómo reacciona el gobernante cuando los precios suben? Pues como todos los gobernantes, de forma voluntarista y por decreto trata de atacar los efectos y no las causas profundas. Y los emperadores, a partir del siglo III, empiezan a establecer leyes que fijan los precios máximos, por encima de los cuales no se puede comprar y vender. Y ya veremos que el establecimiento de un precio máximo por encima del que establece el mercado destroza completamente el mercado. Si se prohíbe por ley y te meto en la cárcel o te mato, que tú puedas comprar o vender a un precio superior al que fijo yo, el efecto que tiene esto es, por un lado los productores dejan de producir porque no les interesa y por otro lado los consumidores consumen mucho más porque al precio artificialmente bajo les interesa demandar mucho más. El problema se agrava. En la parte final del imperio, los emperadores siempre atacando los síntomas que no las causas. Como ven que los ciudadanos abandonan el campo y sus trabajos y se van todos a la ciudad, ¿qué es lo que se les ocurre? Por decreto queda prohibido abandonar tu terruño, tu campo. Quedas adscrito a él, ya no puedes salir de él. Ya es la servidumbre feudal, el comienzo de la servidumbre feudal. Y al final esos siervos realizan prestaciones de tipo personal a un señor que se ocupa de garantizarles la seguridad en una área geográfica determinada. Estamos en el feudalismo y en la edad media. Lo que era un mercado común, parecido al de la Unión Europea, que se extendía a lo largo de todos los países alrededor del Mediterráneo, perfectamente conectado con flujos comerciales, etcétera, se va desintegrando poco a poco. Se deja de comerciar. Se pasa a la autarquía. Los mercados desaparecen. Toda la prosperidad y la riqueza del mundo heleno se desploma como consecuencia del estado del bienestar, de la inflación y de la política intervencionista de los gobernantes. Los bárbaros simplemente ocupan lo que no eran sino los restos del antiguo floreciente imperio. Y la caída del imperio romano es tenebrosa. En la parte final estaban los ciudadanos del imperio romano tan asqueados con los gobernantes romanos y sus recaudadores de impuestos que para ellos era un mal menor, los bárbaros. Decían, preferimos ser esclavos nominales de los bárbaros que ciudadanos bajo la bota opresora fiscal e intervencionista del imperio romano. Y cae el imperio romano. Mil años de oscurantismo. Yo les pregunto, ¿qué habría pasado con la civilización si el próspero mundo liberal de la economía de mercado del imperio romano? De comienzos del imperio romano no se hubiera desmoronado por culpa del socialismo. A lo mejor podríamos haber llegado a la luna en el año 800 o 900. No se crean ustedes que el devenir histórico es un continuo avanzar en base a progreso o desarrollo. La civilización humana puede autodestruirse. Y uno de los ejemplos más claros es el que acabo de explicar de la historia del imperio romano. ¡Gracias! ¡Gracias!